Camioneta BMW Camioneta BMW Un poquito de bachata, reggae y también punta Al volante va una de las figuras del Tottenham Uno de los más queridos por la afición de los Spurs Hondureño, seisbeño de corazón y enamorado del Olimpia Aquí está Wilson Palacios A su lado como pasajero, Jorge Fermán El enviado especial de 10 Con quien el futbolista recorrió varios puntos de Tottenham Pero hagamos un alto, tomemos un café Y escuchemos la primera parte de esta entrevista exclusiva desde Inglaterra ¿Qué tal aquí en Inglaterra? ¿Cómo transcurre? No, la verdad es que gracias también Gracias por venir a entrevistarme, sabemos que el esfuerzo que hicieron en viaje y todo eso La verdad es que no puedo hacer nada más O me iba para la casa de Goff Te envío hoy el saludo de Giovanni O Santos Tuve la oportunidad de entrevistarme Gracias a Dios Pero no, la verdad es que Giovanni es un gran amigo mío Y la verdad es que ojalá que le vaya bien a esta escuela ¿Has hecho Wilson Palacios para tener tanto éxito en un futbol que se puede decir que es uno de los más circulantes del mundo? O si no es el mejor del mundo No, la verdad es que gracias a Dios, gracias a Dios las cosas no están saliendo como yo quiero Yo sé, o que yo quiero más Uno como futbolista siempre quiere más La verdad es que uno siempre tiene que estar concentrado en su trabajo Ser profesional Y siempre querer Siempre querer y no echarse para entrar Eso es lo más importante No tenía ni en mixta, me llevaba La verdad es que él decía que me había visto muy poco y que por eso no me metía a jugar Y ahí salió la oportunidad de salir a Guanajuato Sé que en Inglaterra tu papá se llama Steve Bruce No, la verdad es que sí, la verdad es que yo le agradezco mucho a Steve Bruce La verdad es que yo soy una persona muy agradecida Y la verdad que para mí estoy seguro del mejor entrenador que he tenido ahora Y también el profesor ahora El profesor Harry Que yo pienso que son Casi tienen la misma característica A veces también hay afortunados que no han sufrido y todo eso Pero también les ha ido bien Pero gracias a Dios las cosas me han cambiado totalmente En algún momento pensaste no vine a nada de Europa Cuando te gustó La verdad que sí, la verdad que sí Pero la verdad que no fue tampoco por capacidad Sino que fue por otras cosas también Porque se tenía que ir uno extranjero y no se iba Pero también uno se disilusiona No se tiró No se trae Sí Guwhat Esto Gracias.